...minutitos, decía lo siguiente. Esperen, esperen. Bueno, buenas tardes. Repito lo que dijo el asistente Jorge Telesman. Nuestra satisfacción por una jornada electoral ejemplar era un compromiso de todos los argentinos y un compromiso de las fuerzas políticas que el jueves estuvimos reunidos en la Cámara Nacional Electoral donde los seis jefes de campaña y los apoderados nos comprometimos a ser prudentes en el día de hoy a que se iba a dar una jornada ejemplar. Ha votado mucha gente, no ha habido inconvenientes. Esa prudencia es todavía mayor porque hay gente votando en este momento. Así que por un lado, y lo más importante que hoy fue un gran día de la democracia, una elección ejemplar. Por otro lado, no me voy a desdecir en cuanto a la prudencia que nos han pedido que estamos asumiendo, pero los datos extraoficiales que tenemos, marcan un contundente triunfo de Daniel Scioli, nuevamente vuelve a ganar por una enorme diferencia. De todos modos, vamos a esperar que se puedan dar... Vamos a esperar que se puedan dar las encuestas, para eso hay que esperar a las 21, y que empiecen a llegar los datos oficiales. Dos temas, los repito. Satisfacción por la extraordinaria jornada democrática que hemos tenido y satisfacción por el triunfo contundente de Daniel Scioli y también porque hay un nuevo gobernador en la provincia de Buenos Aires que es Aníbal Bernal. A ver, ustedes, ¿cómo toman ustedes alguna decisión? En las próximas horas nosotros vamos a seguir hablando, no vamos a violar lo que marca la ley, que es que hay que esperar hasta las 21 horas, y además de eso, repito, un compromiso que hemos asumido que creo que es mejor para todos. Con esto que estoy diciendo creo que es suficiente, hay un triunfo contundente. Las demás fuerzas se comprometieron a lo mismo, algunos de ellos lo están escuchando y lo están cumpliendo, otros están un poquito más apurados. Bueno, en el caso del camión, gracias.